Destacados del partido de hoy, Julián Domínguez, enhorabuena por los tres puntitos, media inglesa, ¿no? Empatar fuera y ganar en casa. Pues sí, necesitábamos ya ganar en casa, llevábamos varios partidos que empatábamos, que no encontrábamos la portería. Y hoy, pues, cuando peor lo teníamos, que era con la expulsión de Pardo, pues yo creo que el equipo ha sacado más fuerza y nos hemos puesto 2-0. Y luego con el 2-1, pues, hemos sabido aguantar y, la verdad, bastante contentos. ¿Lleváis este recreativo de Huelva? Sí, la verdad que, más o menos, hemos trabajado el partido de hoy. Creo que el recreo de un equipo que su fuerte eran las bandas y sabíamos que teníamos que estar muy pendientes de ellos. Pero nos hemos encontrado con la expulsión y el partido ha cambiado radicalmente. La jugada de Julián Domínguez motiva la expulsión también del central de ellos, otra cartulina amarilla. Buen partido hoy, contento, ¿no? Sí, la verdad que me voy satisfecho. Necesitábamos arriba, los que estábamos arriba, necesitábamos sacar algo cada vez que llegaba un balón arriba. Y así ha sido. Yo creo que con 10 jugadores ya no hemos igualado. Y, pues, muy contento hoy por los 3 puntos necesitábamos. El club dice que va a recurrir la cartulina a la segunda, a Asbardo. ¿Puede prosperar, no? Sí, el árbitro decía que, a raíz de lo que pasó en Mérida con la jugada de Carlos Martínez, decía que ya se sancionaban todas las jugadas en las que se obstruía el portero. Le ha sacado la segunda, creo que es dudosa, y el árbitro ha decidido así, poco podemos hacer nosotros. Próximo domingo, 5 de la tarde, ante el Cartagena, un equipo que también va a más. Llega quizás en el mejor momento de la temporada. Sí, sabemos que el Cartagena, pues, lo teníamos ya a un punto, se ha puesto arriba otra vez, y lo hemos pillado con una racha ascendente. Va a ser complicado, pero bueno, ya te digo, nosotros no tenemos ningún miedo. Iremos allí a jugar, a sacar algún punto, y a por ello otra vez. De nada.